El nene cabeza de almohada siempre se le tiraban en el bondi pleno verano y le decían cinco minutitos más. La mamá le dijo, hijo, tenés que aprender a decir que no o mejor a Cobraia y así no te va a importar. Que te pisen, que te suden, que te ruden si la hora paga bien y empezó a laburar en la línea D. Le gustó el calor de la gente y de la guita, importó un camaleón. Le puso Costa Rica y la deliró. Pero quince años después, con un preinfarto en el TEC, viendo a las palomas en el hospital, dijo, esto era lo que yo quería. No, no. Yo quería bailar, danza contemporánea, sentía que era mi inclinación natural. Pero ahora para empezar, tendría que entrenar y comer sin sal. Y le entró a los chocos del tren, se dejó la barba, la gente le pinchaba. Olía romero y palta, nadie lo contrataba, solo le quedaba una opción. Y se hizo Hare Krishna, Hare, Hare Rama. Canto y bailó, 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 no de la forma que esperaba, pero la movió. El nene cabeza de almohada, la movió. Y se, cariño. Y se, cariño. Y se, cariño. Y se, cariño. Gracias por ver el video.